A mí me dijeron, yo escuché que tú estabas saliendo con Chris Wander ¡Qué ochenta! Son bien pocas las personas no ingratas en este estudio Son bien pocas Hay una lista como de... ¿Cuántas personas, Rafa? No es laica, es como... No pasa de cinco No pasa de la mano Sí, no pasa de la mano Hay una persona que por poco se suma a esa lista de personas Y la tenemos hoy aquí, ya ustedes lo vieron en el thumbnail Y lo vieron en el título, por favor, fuerte el abucheo para Pequi ¡Uuuuh! Mentira, mentira, mentira Pequi, tú eres grata aquí, yo te lo dije Me siento triste Les voy a decir algo, lo que pasa es que Pequi llega Y lo primero que me dice es que yo estoy ni que mordido con ella Y yo le dije, yo no estoy de chismón contigo No, yo te dije que saque tu sentimiento Que al hablara, claro Sácalo Vamos a darle contexto al público ¿Verdad? Yo andaba de viaje Viajando en muchos movimientos Disfrutando la vida Disfrutando, trabajando, laborando Enamorándote De que tú, ala lo que No sé, no sé Date quieto Paso a paso Ya, ya, ya Paso a paso Y eso fue después ¡Qué fuerte! Ok Entonces Pues obviamente estoy viajando Moviéndome Pim pum pam Patatín patatán Ya Estoy en contacto todo el tiempo con voy Como que Baby, vamos a grabar tal día Pues yo le digo a él Vamos Pero baby Eh, ok Aparte de que No voy a decir que soy mujer Porque eso no Aparte de que soy mujer Los que hacen ejercicio me van a entender La primera La primera Ok Pues Yo le A qué hora fue que Como que quedamos Más o menos Más o menos Usualmente A las 6 A las 6 fue la primera vez que te fallé Ok A las 6 Ya lo Tú venías pensando en esto ¿Te acuerdas de la hora? Es que esto está en calendario Ok No, no Nunca le borramos a Pequi A los calendarios Y este calendario está buqueado de Pequi Que no ha venido No importa No importa los días ni las horas Ok Aquí lo que importa es Que yo voy al gym Ya Y yo tengo más o menos en mente Ok, pues si yo voy al gym De tal hora a tal hora Más o menos A esta hora voy a salir Más o menos Me arreglo Me da tiempo de llegar Yo hago un cálculo Del tiempo De lo que tengo que hacer Para que me dé tiempo a llegar Ok ¿Qué pasa? Salí del gym Ese día Le dieron más duro de lo normal Mi pelo estaba El que hace ejercicio Atención Confirma en los comentarios Las mujeres que entrenan Todos los días Saben de lo que hablo Ese pelo Encharcado de sudor Llegué a casa Entonces tampoco Yo no puedo comer Una comida de afuera Mi comida Tiene que ser La que yo preparo So A lo que empecé A cocinar Baby En otras palabras Se tienen que alinear Los planetas No te preparaste bien Para que Becky Caiga aquí No calcule bien el tiempo Se me fue Ahí Fue la primera Pero Pero Te llamé La última vez que Becky Vino para acá Creo que fue El primer podcast del año Es verdad Fue en enero 2 Estamos ¿Cuál es la fecha Rafa? Tanto ha pasado Estamos en abril 4 ¿Entiendes? Después de abril 3 Y tenemos a Becky Como 3 veces en calendario Ahí Ok Pero nada Está bien Estamos aquí Pero Nos cacharon el chiste Papi Ok baby En verdad Pero cuéntanos Cuéntanos ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado ocupada? He estado en movimiento Baby Entonces a veces Calculo que voy a hacer algo Y cosas que se me salen De control Lo importante Es que yo soy Honesta ¿Me entiendes? Mira Cualquier persona Te puede llamar Y te puede meter una excusa Lo que hace todo el mundo Y yo te llamo Y te digo Cabrón Maricón Sé que me vas a matar Perdón Pero esta es la que hay Y yo por lo menos Te lo digo ¿Me entiendes? Te digo la verdad Te digo baby Estoy aquí Estoy en esta No me voy a dar el break Te lo digo en la cara Aunque te vayas a molestar Y Hoy Que no te veo Después de tanto tiempo Entro Y lo primero que le digo Es sé que está en chismón conmigo Y me dice No yo no gano No te voy a dejar hablar Hasta que yo termine Lo que pasa es que yo no termino de justificarse No No Porque no me voy a justificar Lo que te estoy diciendo es Hay cosas que no están en mi control Se me complica la cosa Se me complica todo Y Pues te llamé Y te dije la verdad Te dije baby Te voy a quedar mal en verdad Ya Eso es verdad Y yo ahora voy a dar un punto Aparte de que te la doy O sea Yo también me pongo en tus zapatos ¿Entiendes? Y yo sé Que está cabrón ¿Entiendes? Al nivel de que yo digo Diablo Este tipo Me va a mandar para el carajo No va a grabar más conmigo Porque en verdad Yo te he quedado mal Cuando yo estoy mal Yo lo acepto Yo te quedé mal Ya ok Ahora me toca a mí Dale Cuando Peggy entra por la puerta Ella me dice Ah que estás mordido Yo le digo En verdad que no Porque yo no gano nada De molestarme con la Peggy Tú ganas más Cada vez que tú vienes para aquí Partimos Está bien Pero estuviste a pelo de crica De ser longrado Ahora más Ahora más Ah de hecho Pero no te ponchaste Ahorita Digo se ponchó Le dimos el cuarto Sí me dieron una oportunidad Ah pues Entonces no vuelvas para acá Muñeta Mira pero ¿A qué hora fue que tú me citaste hoy? A las 5 A las 5 Y llegó a las 6 y cuarto Pero cabrón Voy a contar la realidad Ah ok El podcast de hoy Era a las 5 Pero ya yo vengo Con la presión De que Puñeta He fallado Como 3 veces A este cabrón Si yo fallo hoy Y tuve que meditar por una hora Sí Yo dije Salí del gym Empecé a hacer la comida Estaba viendo que La hora como que estaba apretada Y no me había arreglado Y dije Déjame darle una llamada Y te llamé Y lo primero que te dije fue No te voy a cancelar Cuando yo vine Pero Mueve un poquito Pero cuando te llamé Yo dije Este cabrón Tiene que pensar Que yo lo estoy llamando Yo pensé ¿Ves? Que bueno Soy psíquica Pequi me va a cancelar De nuevo Yo sabía que tú iba Yo dije Cuando reciba esta llamada Él va a pensar Que le voy a cancelar Y entonces Escuché Porque déjame decirte una cosa Te lo voy a decir aquí en cámara Mira venime Mira arriba Te lo voy a decir en cámara Ahí va Está hecho un pochistero Cambia No Cambiaste de actitud conmigo ¿Qué? Cambiaste de actitud conmigo Gente cuando yo lo llamé Es mentira Cuando yo lo llamé Y lo estás confirmando Porque acabas de decir Que mi pensamiento estaba bien ¿Cómo te contestó? ¿Cómo te contestó? Ajá Normalmente Exacto ¿Cómo te contestó? Yo normalmente Yo le digo Dímelo baby ¿Qué hay va? Y él dímelo mi amor ¿Tú ves? Siempre lo trata con cariño Yo lo llamo y le digo Baby Y lo primero que le digo No te voy a cancelar Y él Ok Dime ¿Qué vamos a hacer? Yo no te dije nada Yo me quedé callado Fue así Y le digo Baby En verdad Vamos a las 5 Bacho como a las 6 Para que me dé un ching de tiempo Porque no te quiero cancelar Voy a llegar Pero dame un ching de tiempo Y él Está bien dale Ok No, no, no Ah sí cabrón No, mentira Mentira Baby Dime mi amor Lo que pasa Es que yo te dije Que tenías que llegar a las 6 Porque a las 7 Teníamos otro contenido Teníamos otro Y si llegabas después Te hay break Porque teníamos a un invitado A las 7 Estamos apretando Cambiamos el schedule Y ahora grabamos De 3 a 4 Lunes y martes Para saber más temprano Bueno saberlo Es chévere Como acaba de comenzar Este podcast Ya Vamos a pereza Yo quiero que todo el mundo En los comments Me dejen saber Si ustedes piensan Que le dimos Suficientes oportunidades O si se nos fuera a mano Y entonces ya Pequi no puede volver Para acá más nunca En su vida Ah Tú andas a preguntar eso Por Dios Es mentira Es mentira Bueno Yo estaba haciendo live En TikTok Y la gente me estaba diciendo Ay te extrañamos En vos Y no te vengo hace tiempo Yo le hablé claro Yo Chicos Lo que pasa es que Ya él me ha citado Un par de veces Y yo he fallado Él tal vez ya no me quiere En su podcast Yo quiero que la próxima vez Que yo te cite aquí Y tú tengas el pelo Es greñado Tú vengas con las greñas Y el duro El próximo podcast Sin maquillaje Si Pues aquí es que cabrón Oye Sabes que cabrón Deberíamos hacer un podcast Y yo aquí Ya tengo una idea nueva Get ready with me Deberían hacer un podcast Otra Otra femina Sin maquillaje Ya lo creo Como que otra femina Ah tú no O la otra No 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 Yo Plus Otra Sin maquillaje Que se atrevan a postcatear Cero make up Cero pestañas Cero nada Y se preparan Aquí A ver Cual se ve más perra Ajá Y cómo se preparan Cómo se tardan Y se reitean Como que Yo le doy un Tres Traemos a Mel Michelle A Mel Michelle A Mel Michelle Lo va a coger Y se va a hacer una cabronería En la cara Que La bandera De Puerto Rico Ha hecho bien Hijo de puta Brillosa Así con un bling bling Dándole de un roto la nariz Pero cabrón Sabes que no he visto Ningún podcast Con una mujer Sin maquillar Claro que sí ¿Has visto? No Sí No ¿Para quién? No sé Pero sé que en algún momento Tiene que haber Claro que si una gringa De esta en TikTok Que me salen a cada rato No, pero no Tú te fuiste lejos Con lo del Get ready with me Como que no tenemos Que arreglarnos Es literal Poscatear sin maquillaje Pero no puedes hacer trampa Porque las nenas vienen Y se ponen un poquito De maquillaje Pero aquí lo vamos a hacer Porque tú vas a sacar un wipey Y ahí está Y después te dicen Ah, esto es base Y vamos a No, no puede tener Ni concealer O sea Pero hay un maquillaje Que es waterproof No, papi Un wipey De quitar maquillaje Quita todo A menos que se echen cemento No me jodas Ya Pero esto es un challenge Para ellas, viste Es un challenge Para quién se atreve A poscatear aquí conmigo Sin maquillaje Ok Eso está bueno Nosotros ganamos Porque estamos todos los días Aquí sin maquillaje Mira, baby, wey Corillo Ya ustedes saben Que yo siempre digo esto Suscriptores nuevos Suscriptores viejos Les voy a dar un chauro Al final del canal Al final del episodio A un suscriptor nuevo Y uno de hace mucho tiempo Así que si no estás suscrito Suscríbete ahora mismo Meter a la campana Y rompe Ok, Peggy Ya resolvimos el asunto En verdad nunca hubo Ningún problema Lo que pasa es que Pues tenemos Como que Compromisos con otras personas Y Como que Yo te dije Que si llegabas Después de las seis Pues iba a ser un poquito Como que Difícil Pero Hablé con la persona Y me dijo que no había problema Así que Duro Gracias personas Somos personas Responsables Anyway ¿Qué has estado haciendo? Yo he visto Pendejases en las redes En las redes ¿Qué me pasa? En las redes ¿Qué tipo de pendejases? ¿Qué has visto? Cuenta bien Porque de mí se dice tanto Yo ni sé Vamos a disfrutar el grano Pero si llegó aquí No empezó a decir Bochinchero Ajá Ya yo tengo que preguntar A la gente sobre mi vida Para saber Qué es lo que yo estoy haciendo Viene y nos dice Bochinchero Pero entonces Trae en las costillas Un bochinchero De tres pares cojones Yo tengo Yo ni sé Ay, por qué Omega del día ¿Qué es? O sea, te sumbo Te sumbo Con la que hay A mí me dijeron Estoy, estoy No sé qué hay A mí me dijeron Yo escuché Que tú estabas saliendo Con Chris Wander ¡Qué bochinche! Viste, cabrón Y después nosotros Somos los bochicheros Pero como tú quieres Que no seamos bochicheros Y cada vez que tú vienes Hay una historia nueva Para contar ¿Ese es el bochinche? Sí Ah, está bien Ah, bueno, escucho más cosas Lo que pasa es que, pues No sé, no sé Pues Pero, ¿qué tú quieres Que te diga? Pero tú dijiste Que vamos por pasos Vamos por partes Que tú estabas primero Trabajando Haciendo otras cosas Bueno, bueno No, ella me dio Zumba caliente No, tú estás involucrándome aquí No Bueno Este está como Pues di el timeline Di el timeline ¿Qué ha pasado? Ajá ¿Qué ha pasado? Pero ustedes De enero para acá Ustedes lo que están preguntándome Es directo Por mi vida sentimental y amorosa ¿Por qué a la gente le importa Tanto eso? En general Bueno, tú me preguntaste Que escuché Yo te dije Está en ti Si quieres contestar o no Papi, es que tú sabes Que Ok Vamos a Ok A ver Cabrón, me encanta Asumarle las preguntas a Pequi Que ya No, no, no Voy a organizarme Vamos por ahí Deja que me desarrolle Como todo el mundo sabe Yo tenía una pareja Que era pública So Cuando yo me separo Ya tú sabes que como quiera Van a estar pendientes Porque La gente está muy pendiente de mi vida Los medios están muy pendientes de mi vida A ver Que quién es Todo el mundo quería saber Aquí en el próximo Papá Entonces pues Yo iba a trabajar En Miami Unos proyectos y unas cosas Voy con Chris Wander Ok Porque era parte Del trabajo Y entonces Cuando llegó Papi Yo me sentí King Kardashian Un flash Cha 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 En el aeropuerto En el aeropuerto Que de hecho Que es chévere contar esto Porque a mí me da risa La narrativa de la gente Versus Lo que realmente estaba pasando Eso está súper cabrón Primero Vi mucho En los comentarios Que la gente decía ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se tapa con el jacket? Sí Me tapo porque había un cabrón Con una cámara Tirando 100 flashs por segundo En mi cara O sea Primero Por eso me estoy tapando O sea Que no era para taparte de la cámara No era para taparme de la cámara De hecho Yo cuando entro al aeropuerto Me paro Y les respondo a ellos Ellos me hicieron las preguntas Y eso lo cortaron Nunca salieron mis declaraciones Donde me estaban preguntando ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en el aeropuerto? ¿Para dónde vas? Y yo respondí Más sin embargo Lo que ponen en las redes sociales Para que tú veas Cómo es esto señores Lo que ponen en las redes sociales Es yo bajándome Yo tapándome Y ya Y una historia de amor Entonces otra cosa Nosotros íbamos tarde para ese vuelo Dato súper importante Y yo venía Esto es lo más gracioso Yo venía del camino Necesitaba usar el baño So Nosotros vamos tarde al vuelo Ya habíamos decidido en el vehículo De que yo voy a ir al baño A lo que tú pasas La maleta Ok Por eso cuando llegamos Él va a pasar la maleta Y yo voy al baño ¿Qué deduce la gente? Y la gente La narrativa de la gente ¡Ah! ¡Los pillaron! Uno se fue por allá Otro se fue por allá Cabrones Nadie nos pillaron Porque el aeropuerto Es algo público Que yo estoy consciente Que me puede ver cualquier persona ¿Entiendes? Si yo me hubiese estado ocultando No voy a llegar Soy más fácil Que él vaya primero Yo por el otro lado Y ya nos encontramos O sea Es estúpido Te voy a dar un código Que he visto que hacen Los bodyguard De los artistazos allá Este Drake Este King Kardashian No, ya lo voy a necesitar Porque la gente Entre más me odian No, no, no Para chequear Entre más me odian Más, más, más Más hacen que Que me tenga que ver Más divas Más hacen que tenga Que tener seguridad Más hacen que tenga Que tener chofer Entre más me odian Entre más cosas me hacen Los otros días Me estaban amenazando de muerte ¡Ea! Por eso es peor para ti ¿Por qué? Entonces Después Si yo ando con seguridad La gente también se molesta Y ¡Ay! Esta diva Bueno, pues Ustedes están provocando Que yo tenga la vida que tengo No, me dejan quieta Me persiguen Me tiran fotos La otra vez Un pana mío Me manda una foto Yo en el aeropuerto Con Chris En una silla Ahí hablando En una persona random Le tiro una foto Y la manda Y le dice Mira, la amiga tuya aquí ¡Anda! La gente se la guía de paparazzi La gente no me deja vivir en paz Pero hay conexiones Hay conexiones en la aerolínea Que dicen Ok, esta persona va para tal sitio Vamos a llamar Para que le esperen aquí ¿Cómo se enteran? Yo no entiendo Cuando yo llegué Eso a mí me cogió Yo estaba tratando De analizar todo Y yo llamé a mami A la primera persona Que llamaba a mami Y yo Mami, puñeta Acabé en el aeropuerto Y hay un cabrón paparazzi ahí Y tu mamá Es que llama a los E-Todo Y le dice que te ibas para allá No, mami Mami me dijo Como que Lo primero que pensó Fue eso Me dijo Maybe alguien de la aerolínea Choteó Y yo como que No sé Es que como más Como más Alguien tiene que haberte visto Y hace un montón Este Pues mira Para que le esperen allí Alguien pudo haberlo choteado Alguien pudo haberlo montado El código que El código que te iba a dar Ya mismo, papá Ya mismo Verá, chequeate Lo que te iba a decirle era Que Este El equipo de seguridad Ajá De estos artistas Cogen y tienen un flashlight Para los paparazzi Y les prenden y les apagan Y les rebotan la luz Y entonces Les jode las cámaras Sí, pa So si tú quieres culiar Bla, 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 bla Y yo De aquí para Home Depot Es el Duran De con un flashlight Cabrón Les jode la cámara Flash de tres pares cojones Y tan, 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 tan Baby, eso es lo más cabrón Que mira como fue O ponerte ropa con reflejo Que nos ha jodido la foto a nosotros Sí, pero baby Es que tú no puedes estar Todo el tiempo en esa Entiendes La linterna es más cool Sí Pero por ejemplo Cuando yo me bajé Eran dos Solamente dos personas Las que estaban Y era una persona Grabándome Con su celular Y la persona Que estaba con una cámara profesional Y los flashes Pero baby Los flashes Un montón Sonaba la cámara Entonces me estaba Baby, me estaba tirando fotos En la cara Literal So por eso yo Me pongo el abrigo Como que cabrón Respeta mi espacio Literalmente Yo entré al aeropuerto Hasta el baño El tipo me persiguió Completo Hasta adentro Y eso no sale Porque ellos Ellos montaron una novela De hecho Me da gracia Que me pidieron declaraciones Y lo que hablé Nunca lo sacaron O sea, montaron todo Y sacaron una novela de amor Cuando yo me monté en el avión Que eso también Tengo evidencia Ok Cuando yo me monté en el avión Después que pasa eso Yo dije Ok Voy a virarle la tortilla A los paparazzi So si ellos me cogieron Pues me voy a adelantar yo Ah, eso es más tarde Y grabé un story time Como que cabrones Me acaba de pasar esto Llegué al aeropuerto Conté todo Con mi versión Y no lo subí Como que dudé Y lo guardé Cuando llego a Miami Que eso se empieza a hacer viral Me empieza a llamar todo el mundo Y todo el mundo Mira que si nuevo amor Y yo Fuck it Lo hubiese hecho Porque cuando O sea, ver la narrativa Pues lo que yo había contado En el story time Me aclaraba todo Sí, sí La fecha del post Iba a salvarte Y por no O sea, como que Lo dejé ahí Lo dejé en borradores Y dije Para el carajo Por si acaso Como que no sé Bien ingenuo A pensar que no iba a salir Y que ya Cuando llegué a Miami Ya estaba súper viral Ah, pero No te dicen los drafts La fecha Que le diste el draft Yo creo que no ¿No? No sabe fecha Sabe el total De los drafts y ya Pero así Ok, una pregunta Que yo tengo ¿Cuándo Se convierte en hostigamiento El que una persona Te esté persiguiendo Con una cámara? Al baño Es ilegal Pero como que una persona Puede coger y grabarte así Aunque tú no le des consentimiento ¿Sabes lo que pasa? En un lugar público Si tú eres figura pública Hay muchas cosas De las que No puede O sea Una persona normal Maybe sí puede Acoso Pero las figuras públicas Tienen que soportar Ciertas cosas Que están cabronas Como que te graban O sea Por ejemplo Hay personas que No tienen pudor ¿Me entiendes? Que te ponen la cámara En la cara A mí me ha pasado Me ha pasado muchas veces Que estoy en un lugar Y sé que me están grabando Pero Ya tú estás en un punto Eso es Yo soy figura So Tengo que Tolerarlo De cierta manera Y si hay Por ejemplo Eso es lo que pasa Yo puedo Accionar Personalmente Por ejemplo Si hay alguien Que me está grabando Y yo me encabrono Y me coge virada Pues yo si puedo ir a donde La persona Mira que pasó Me estás grabando Y que va a hacer esa persona Va a coger el video Y se va a ir viral ¿Entiendes lo que te digo? So Se va a ir viral Va a coger mi pauta Yo no estoy para eso So Yo piche Picheo Ya para el carajo Como que También a veces Tú ves De dónde vienen Las cosas No a todo el mundo ¿Consideraste Meterle una pata Al camarógrafo ese? No pero Estaba Estaba molesta Es que te demandan Bro Eso es lo que pasa Es Es muy complicado Como que si tú estás En un sitio público Tú puedes grabar Lo que tú quieras A quien tú quieras Ahora si tú Vas al espacio personal Y empiezas a tocar A la persona Pues ahí llega otra cosa Ok Diablo Pero es que está crazy Cabrón ¿Y cuándo se convierte En acoso? Si te toca Tú sabes que Ahora que tú dices ¿Cuándo se convierte En acoso? Está súper cabrón Este tema Y es que yo pienso Que deben crear Ciertas leyes Para las figuras públicas Te explico por qué Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Una persona que Si tú sacas Una cámara En Walmart Una señora Te puede decir Como que yo No te estoy dando Con sentimiento Para que me grabe Un artista No puede hacer eso Como que no Eso es lo que te digo Deben crear Ciertas leyes Que protejan Las figuras públicas Porque también Si tú eres figura Pública Cualquier persona Puede hablar de ti Y entonces Tú tienes que ver Hasta qué punto Hablan de ti Porque si tú eres figura Sí pueden dar una opinión Pero hasta qué punto Exacto Porque hay personas Que se embalan Y se les va la mano Y eso se convierte En delito ¿Entiendes lo que te digo? Las celebridades que tienen Ordenes de protección Contra ciertos paparazzi Que de verdad Son hostigas Están fuera de tu casa Están donde tú Te paras de echar gasolina Están donde tú Haces compras Y hacen ordenes de protección Como que esa es una opción Pero son tantos Cabrón Cuando tú estás A un cierto nivel Es lo que pasa Que aparte de eso también Todo te lo hacen difícil ¿Sabes lo que te digo? También Si tú vas a Tomar acción legal Hasta tomar acción legal Es un peo Te la hacen difícil Tienes que Perder mucho tiempo Pierdes mucha energía Y al final tú dices A chopar carajón ¿Verdad? ¿Me entiendo lo que te digo? Ya Este So En conclusión No hay nada pasando Con Chris Wander Bueno En conclusión Los paparazzi Me cogen Con Chris Wander Y esa es la Ese es el El título de la noticia Eso es amarillismo Porque si me hubiesen Porque si me hubiesen Cogido con otra persona Que no llegue a ser Chris También iba a ser Mi próximo novio O no Si me cogen Al aeropuerto Con Juanito Con Panchito ¿Qué iban a decir? La PX Y su nuevo amor Ese era el titular Sea con quien sea Eso no importa Si estoy No estoy Bueno Cogeron a Barboni Corriendo caballo Con Kendall Piensan que diálogo Están juntos Pero yo creo que eso es Yo no estaba corriendo caballo A mí me coyeron Entrando a un aeropuerto Yo puedo viajar Él puede viajar Pero Tú nunca te has puesto a pensar Que es como Tú eres como La Maripili De esta era Sí, yo sé Esto había pasado por tu mente Como que a Maripili La ven con alguien nuevo Maripili Cuando dices Maripili Te refieres mediáticamente Exacto Acláralo Y yo por favor Acláralo En cuestión del interés De la prensa De cubrir lo que sea Que pase en su vida Baby, sí La prensa Yo le importo mucho O sea, no entiendo No entiendo por qué Pero Le importa mucho mi vida Le importa mucho Se meten a mis redes sociales Replican cosas Que no tienen O sea Y ya yo He aprendido A sacarle partido A eso Tú me entiendes Antes Me drenaba Ok Y ahora Llegué al punto De entender Que sí represento interés Para la prensa Le gusta a quien le guste Tú me puedes detectar Pero yo le importo a la prensa Y tú no ¿Entiendes? Te puedes molestar Pero La prensa está pendiente de mí No soy yo Ellos se meten a mis redes Ellos creen las noticias Ellos hablan de mí No es mi culpa Así que ¿Qué yo hago? Ya llegué al punto De aprender a lidiar Ah, me llaman Hay un bochinche tuyo Allí Ok Le doy promo a mi negocio Obligado Me prendo mis lives Ok Están hablando de mí allá Pero a mí me están comprando La cosa está O sea Ya yo le saco provecho a todo Yo ya Hablen A mí cada vez que me dicen Que están hablando de mí Yo hablen 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 Siempre Siempre que hablan de mí Hay personas que no me conocen Sí Y van a darme el follow Van y se quedan en mis páginas Me suben mis ingresos Me suben los negocios Me escriben marcas nuevas Me escriben gente nueva So Cuando tú ves que tú Como que están hablando de ti En los medios tradicionales O en los medios que sean Como que tú ves reflejado En los números de tus redes Esa atención que te están dando Como que te suben Los suscriptores Los seguidores Los views En los lives Como que eso pasa Medios tradicionales Los que replican en las redes sociales Porque sabes que hay medios tradicionales Por ejemplo La televisión Es algo que la juventud no consume Sin embargo Hay programas De televisión Que tienen sus canales de YouTube Que suben todo a Facebook A Instagram Y eso se va a virar En las redes sociales Eso es interesante Por ejemplo Estos programas Como lo sé todo Es un programa que es televisado Así que la juventud No está aprendiendo el televisor Pero ese programa televisado Todas esas noticias Esos cortes Van directo a YouTube Van a Facebook Y ahí yo me hago viral Y habla ¿Y cuántos suscriptores Tiene esa gente? Allá yo me hago viral La gente le empieza a dar sharing Ajá Lo comparten Porque yo he estado Por ejemplo Facebook Yo tengo un Facebook Que está atado a mi cuenta Y pues todo lo que yo publico En Instagram Va para allá Pero es automatizado No es que yo estoy Tú ni te metes Tú ni te das cuenta Exacto Yo no entro a Facebook Y mucha gente Me dice Hay un video tuyo Súper viral en Facebook Está viral en Facebook Y yo no sé De lo que me están hablando Y muchas veces son videos viejos Reels míos Viejos Cosa que yo estoy virada en Facebook Y no me entero Porque yo no voy allá Pero tú te has dado cuenta Que Mari Pili Para su tiempo Ella hizo lo mismo Ella empezó a abrir negocios Empezó a hacer un montón de cosas Y mira la hora Cabrón Tira para atrás Le fue cabrón Y se cansaron de hablar de ella La quemaron tanto Que ya ni hablan de ella Bueno todavía Porque ella iba a salir En un programa Creo que ahora No sé si iba a salir En la casa de los famosos O algo así Mira este Me metí aquí Al YouTube De lo sé todo Y Están medio apagaditos 383 views Baby esa gente No tiene nada Acuérdate que estamos hablando De que las noticias Van a las redes sociales Y se van viral allá No es ni siquiera Su Instagram personal Entiende Ese bochinche Que ellos suben O cogen Facebook Lo comparten La gente Y eso se fue viral Porque es mío No es que su programa Se va a viral ¿Has pensado Alguna vez Como que usar Esa tensión Que te tienen Para irte viral a propósito? No Nunca Nunca Como que ser estratégica Como que cabrón Voy a Por ejemplo Voy a llevar A volar De aquí a Miami Con Chris Wander Por decir un ejemplo No es que fue esto Lo que pasó Y cuando me vean Bajándome del avión Como que voy a estar viral Estoy a prender mis redes Y voy a No Nunca Y de hecho Tengo gente Tengo una persona Que me dijo Como que cabrón Puedes hacer esto Y esto Y esto Y en verdad no ¿Sabes lo que pasa baby? Yo creo que esto Yo lo he dicho antes A mí Yo te lo he dicho ya Yo tengo la vida Que tengo Y la vivo Y la acepto Porque es lo que hay Pero no es Lo que realmente Tú quieres Yo quiero Por eso No uso nada Ni hago nada Adrede ¿Entiendes? Yo me voy a ir a la cada rato Me están hablando de mí A cada rato Y yo ni me entero ¿Me entiendes lo que te digo? Porque yo no hago nada Adrede Yo estoy viviendo mi vida Y la gente está pendiente A mi vida That's it Si fuera por mí Yo quisiera ser Andrea Yo suelto a la PX ¿Tú no quieres jugar? Baby no La gente se confunde Porque como la gente me ve De redes Me ve así Se deja llevar mucho Por lo que ve Pero la gente no me conoce Si me ven en mi Yo quisiera que la gente Me conociera en mi intimidad En la intimidad De mi hogar ¿Quién es Andrea? O sea Las cosas que a mi me gusta hacer A mi me gusta Estar encerrada Yo soy como una viejita Eso no hace falta A mi me gusta estar tranquila Me gusta Estar en paz Yo Si tengo que hacer algo en las redes Yo lo subo Yo cumplo con eso Pero no es que estoy Pendiente a eso Todo el tiempo Pendiente a los números Pendiente a que tengo que subir contenido Yo soy la persona más orgánica del mundo Yo te puedo estar dos semanas Sin publicar nada Me desaparezco Y a la otra semana me activo Ok Este es el tipo de persona Que tú eres en realidad Pero como quiera Pasa Como que Aunque tú no quieras Pasa ¿Qué? ¿No crees que sería más cabrón O sea Sacarle el provecho Pero Pero como que exprimir la china Lo más que tú puedas Pero ¿A qué tú te refieres? ¿Qué? Que es inevitable Ya tú estás en los públicos Aunque tú digas Que tú digas Que tú eres una vieja Está bien Pero Cuando tú dices Puedes usarlo a tu favor ¿Qué tú harías? Manipular Puede ser estratégica Si vas a sacar un tema nuevo Que me dijiste Que estaba pregando con tu música Justo antes de sacar Pues Te sientas Tú puedes tener una relacionista pública Ah pero baby Eso Baby Espérate Espérate No te confunda Eso que tú estás diciendo Por ejemplo Se va a sacar un tema nuevo Eso lo hace todo el mundo Forman un bochinche Forman cualquier cosa Buscan sonido Para sacarlo Pero no son la pequi Eso No les resulta tanto Como te resultaría a ti Es lo que te quiero decir Está bien pero Tú no sabes Deja que lleguen las cosas Brother Ya 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 Estás dándole luz Es que en el momento Maestra Está corriendo A los 200 mil Eso lo hablamos Aquí fuera de cámaras Ya 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 Pero en verdad Usamos el ejemplo De Maripilli Porque ella lo hizo Y le salió Siempre que ella iba Quería hacer algo Ella misma formaba un bochinche Ella misma formaba su narrativa Y al fin y al cabo Ella como que pues Si ustedes me quieren dar a mí Por bruto o lo que sea Piénsenlo que ustedes quieran A mí me da cabrón O sea ¿Me entiendes? Pero Es porque a ella le gusta So Las personas que crean bochinche Y hacen eso Porque se lo disfrutan Yo no me lo disfruto Cuando están pasando esas cosas Yo tengo ansiedad Ya lo sé A mí me da ansiedad O sea Por eso es que te digo Si la gente me conociera en realidad Pero es que yo creo que Esa gente Esa gente quiere Esa gente quiere Buscar la pauta Quiere decir Ah pues si hago esto Va a pasar esto Voy a tener resultados Pero es que a mí no me gusta Esa vida Ya ¿Entiendes? Yo pienso que tú Se vas a estar dando demasiado a ellos Tú misma estás diciendo Como cada vez que pasa esto Me voy en la mala Cada vez que pasa esto Me siento mal Le estás dando lo que ellos quieren No baby No estás entendiendo Dile Explícale Dile No es que me voy en la mala No es que me siento mal Porque vuelvo y te repito Antes Versus ahora Lo que te digo Ya mis cinco jóvenes me tienen Ya lo uso a mi favor Pero no es algo Que salga de mí ¿Me entiendes? No es lo mismo Que una mujer diga Ok Mira voy a crear esto Y voy a llamar a los paparazzi Yo misma Esas personas de las que están hablando Hacen eso Porque lo disfrutan Llaman a los paparazzi Ellos mismos Ellas mismas Y dicen Ah mira Maripili se va a patar el avión En tarde eso Y la cogen Pero ella misma La que llamó ¿Me entiendes? Eso es de lo que estás hablando Y eso yo no lo disfruto Porque no es lo que Ok No es lo mismo baby Eso es lo que te digo Esa persona Si tú haces eso Con esa intención Pues a ti no te va a dar ansiedad A ti no te va a dar nada Porque cuando explota el peo Que todo el mundo está hablando de ti Tú fuiste la que lo provocaste Tú lo quisiste So si es algo Que yo no quiero hacer Que no nace de mí Pues cuando están pasando Todas esas cosas Yo picheo ¿Me entiendes? Yo prefiero alejarme Prefiero no tocar el teléfono Estar en mi casa Hacer otra cosa Porque esas cosas Me producen ansiedad Ok Si tú no puedes Pero yo las acepto ¿Ves lo que te estoy diciendo? Ya yo tengo esta vida Yo cojo lo que me toco Y lo uso a mi favor Pero no voy a provocar situaciones Para pautarme Ok Las cosas que pasan Yo las utilizo a mi favor Pero no soy yo La que vaya mala Que si llega la prensa aquí No es mi flow Ok Algo que yo vi Bien cabrón de Maripili Cuando vino para acá Fue que ella habla de Maripili En tercera persona Ella no habla como que yo María del Pilar Ah como yo con la Peky Ajá Y entonces yo siento Que eso la ayuda a ella A no como que A que no le afecte Las cosas que dicen En los medios Ajá Como que no Maripili Pues este tipo de personas Y que se yo María del Pilar Lees esta otra Como yo con la Peky Y es la realidad Por eso que Entonces maybe Si te metes más en ese papel De que la Peky Es un personaje Y eso Mejor Pues entonces tú puedes No tener No sentir la necesidad De hacer esto Sí porque Es la Peky Es Andrea Sí exacto Como que a mí Sin cojones me tiene Cabrón Mira a ti Mira a las ventas Mira a los views Mira a la No sé No sé Anyway Ok Pues vamos a cambiar el tema Me gusta Relax Volviendo un poquito Para atrás Es que también ¿Sabes qué? Ajá Yo creo Te voy a decir Pensando yo acá Sacando conclusiones A los locos Puede ser Que mi situación Personal que yo viví Sea un factor Un PTSD cabrón Porque Acuérdate que Ella Pues siempre Que estaba en los medios Era por hombres Por hombres ¿Verdad? Pienso yo Nunca fue por un problema Puede ser Un problema personal Maripili Yo creo que es la reina De irse viral Antes de que sea el viral Fuera Existiera Pues pero tal vez Como yo pasé tanto tiempo Cogiendo cosas malas Cosas malas Cosas malas En mi situación Pasándola mal Pues yo no lo veo de esa manera Tal vez si yo hubiese entrado A los medios de otra manera Como ella Pues porque Están hablando de mí Por esto y por esto Pues tal vez Eso pero como Tal vez yo Yo entré a los medios Y viví una temporada Súper horrible Por eso yo No veo los medios Como los ven ellas ¿Me entiendes lo que te digo? Tú no estás viendo Como un trabajo Ella quizás lo vio Como una oportunidad Es como una oportunidad Yo sé la que hay Con los medios ¿Entiendes? Cuando pase algo Lo voy a usar a mi favor Pero no me interesa Mezclarme con esa gente No me interesa ¿Entiendes lo que te digo? Ok Cuando eso pasa ¿Tú metes a Dios en la ecuación? ¿Cuándo pasa qué? O como que cuando Estás viral por algo Que a ti no te gusta Como que tú Rezas Le pidas a Dios Que te ayude Por ejemplo A no sentirte mal Yo no le pido A Dios Cuando Pasan O sea Siempre le pido a Dios Ok Siempre Dios O sea Como que yo Yo siempre tengo a Dios Bien presente Ya Y Mis proyectos Mis cosas Se las Se las Hablo con él Yo no soy Cristiana Que tú me vas a ver Metía Yo he hablado antes De la iglesia Tengo una opinión ¿Verdad? Bien personal De la iglesia Pero sí Tengo mi relación Con Dios Y O sea Baby Yo he pasado momentos Bien malos ¿Me entiendes? Que yo no me puedo Levantar de la cama Que estoy bien deprimida Que estoy Llora Que te llora Que te llora Que te llora Yo le pido a Dios Dios Ayúdame por favor ¿Entiendes? Claro Y esos momentos malos Se los atribuye al diablo No es un viaje Está bien Pero es para saber Es para ver como tú ves No cabrón Yo creo que Cada O sea Nosotros Somos O sea Hay un viaje y un mal Sí pero no Nosotros somos dueños De nuestros actos De todo Y yo creo que Cada cosa que pasa Tiene que ver Como nosotros accionamos Así que Es una acción Y una consecuencia O sea Yo no le atribuyo Nada malo Al diablo Ni nada bueno A Dios Yo creo que Las cosas buenas Que me han pasado Me las he ganado Las he trabajado Le agradezco a Dios Por ellas Y Y las cosas malas Pues Aprendo de ellas ¿Me entiendes? Pero no voy a buscar De dónde vienen Ni nada Sí, sí Tú no lo justificas No, no, no No, no Yo Yo no estoy Para victimizarme ¿Me entiendes? Ni para sentarme A llorar Ay esto que me ha pasado He vivido tan duro Sí, he vivido duro Y he aprendido de eso Y he crecido Así que Ya Cabrón No estamos Para Tú entiendes Para el llory party No baby Porque es que ¿Me entiendes? Yo siempre digo Tú puedes sufrir Eso no está mal Tú puedes pasar Un mal momento Pero no te puedes estacionar ¿Sabes lo que te digo? Llora Suéltalo Y hay que seguir baby Porque cuando tú estás pasando Un mal momento Nada se detiene Yo siempre he dicho El mundo de tu alrededor Continúa Cuando a ti se te muere Un familiar Tú estás sufriendo Bien cabrón Y nadie deja de trabajar Nadie deja de comer Nadie deja de De seguir en su vida Nadie sigue Y tú no te puedes quedar Estacionado en el dolor ¿Me entiendes? Te doy el ejemplo De la De la pelea de un familiar Me pasó a mí Con situaciones personales Donde yo sentía baby Que ya Que yo no podía más Donde hasta pensé Que no quería vivir ¿Me entiendes? Y tienes que Ok no me puedo quedar Estacionada aquí Porque la vida sigue A la gente al final Toda la gente Que te está haciendo sentir mal Siguen con su vida Y no les importa un carajo Entonces porque a ti Te debe de achocar ¿No? Sí El otro día yo estaba hablando Con un pana Que está pasando como Por una depresión Ok Y yo le dije Porque él no sabía Qué hacer con el cabrón Es que yo me levanto Y no quiero pararme de la cama Y qué sé Y yo le dije Cabrón ok Tienes dos opciones O te quedas en la cama Y la pasas mal Y a las semanas Como que sigues haciendo eso Y cuando mires para atrás No hiciste un bicho Y te sentiste mal Todo ese tiempo O Te sientes mal Está bien Cool Lo aceptas Trabajas Vas a pasar dos semanas Y te vas a sentir más cabrón Cuando mires para atrás Y como que Diablo yo me sentía mal Pero mira todo lo que hice Claro Como que El progreso es lo que va a hacer Que te sientas cabrón Y pichar está mal también Porque mucha gente dice Ah me siento mal Pero sabes que voy a pichar Eso es peor Hay un tipo que le dijo Un psicólogo Ah Yo le pregunto a mi psicólogo Por qué cuando estoy triste Siento que estoy en el piso Que no puedo con mi vida Y cuando estoy feliz Siento que estoy Lo más feliz que yo he estado Porque no hay un happy medium Y el psicólogo le dice Pues Cuando tú estás en el hospital Y está la maquinita esa Subiendo y bajando Pues sube Y baja Sube y baja Si estás Sin hacer nada en el medio Que tú estás Muerto Para que tú quieras Estar muerto Cuando estás feliz Pues En algún momento Vas a estar triste otra vez O aprovecha que estás feliz Y cuando estés triste Pues en algún momento Vas a estar feliz otra vez O Ya lo cabrón No te pasa Y a ti Pequi No te pasa que Cuando estás bien feliz Te asustas Como que En algún momento Estás tan feliz Que dices Algo malo va a pasar Esto está raro Estoy demasiado feliz Me cago en la madre Pero cabrón Es lo que él dice Aprovechalo Pichea que En algún momento En algún momento Vas a estar triste otra vez Pues fine Pero cabrón Mira yo creo En esta etapa de mi vida Algo que Aprendí Es que Es tu actitud Ante todo ¿Entiendes? No van a dejar de suceder El problema Probablemente puede venir Un problema más grande Porque Estamos en esta vida Y ellos van a llegar So Lo que tú tienes Que lograr Es Que cuando tú Estés en el barco Y la marea Esté alrededor Los tiburones La marea alta Tú estés en ese barco En calma ¿Entiendes lo que te digo? Tú no vas a poder Controlar absolutamente Nada de lo que pasa A tu alrededor Tú no vas a poder Controlar Lo que la gente Pueda pensar o decir De ti Tú no vas a poder Controlar depresiones Bajones Pero tú sí Puedes controlar La actitud Que vas a tomar tú Ante la situación Exacto ¿Entiendes? Nadie va a decir Que no va a llegar La depresión Que no van a llegar Los malos momentos Pero qué actitud Le vas a poner tú ¿Entiendes? Porque entonces Si no Siempre cuando estés feliz Vas a estar feliz Y cuando llegue El mal momento ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a volver a caer? No baby Tienes que seguirlo Hay que seguirlo Hay que meterle Hay que meterle Este Ok Ya nos aclaraste La situación Ahora quiero saber ¿Qué estabas haciendo en Miami? ¿Qué fuiste a hacer? Ya lo tenés bien presentado Pero es pasado Ya Ah no Cuando tú eres figura pública Pero llegas aquí al podcast A hablar mierda Y no Pochichero Mira pues Estaba trabajando Ok Porque vienen unas cositas Unos proyectos Personales Que no puedo dar lupos Que no puedo contar todavía Ya Y pues estaba trabajando Videos Fotitos Esas cosas O sea que era trabajo full Era trabajo full Sí Trabajo full Pues muy bien Eso que queremos saber A ver ya está Para todos los presentadores Pero cuando Pequi se ríe así Pues uno dice como que ya Va a ir ahí como más Jajajaja 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 Pues Pequi Tú vienes aquí Hay que Estén pendientes mis redes Por si me declaran Jajajajaja Jajajajaja Ok Fuera de Cuando esté declarada Todo el mundo lo sabrá Fuera de eso Como que ha pasado algo Que nosotros no sepamos ¿Algo? Muchachos Hay muchas cosas Cuéntame ¿Qué es la que hay? Pero papi Este es mi boca Vuelto Y yo pregúntame algo No te estoy preguntando Porque entonces tú me dijiste Que han pasado un cojón de cosas Y yo quiero saber el timeline De la última vez que viniste Para acá Tú me preguntaste ¿Qué bochinche tú sabes? Yo te dije Bueno pues este Ya Lo último que contaste Cuando viniste Que estabas de viaje Estabas pasando cabrón Que fuiste para Colombia Estaba en un buen momento De tu vida Exacto ¿Has seguido así? Súper ¿Volviste a Como que te fuiste En otro viaje? Sí Fui en otro ¿Por qué te ríes? Ella pregunto Pero no te voy a decir Ajá Pues después de llegar De Colombia Fui para Miami Estaba con Chris Estábamos haciendo muchas cosas Súper brutal Yo voy a decir algo Yo voy a decir algo Esta becky es una gaslighter bro Yo voy a decir algo Esta gaslighting Mira ¿Qué pasa? Cada vez que becky dice Chris Wander Los ojos le brillan Y se ríe Y se ríe Y se ríe Yo nunca había visto La becky tan feliz Mírala cabrón Dice Ah esta vez mi amigo Chris Sí Yo llegué de Colombia Y me fui con Chris Y ya aquí Bueno está bien Dejen de Déjense de Pero estás feliz La cosa es que estás feliz Estás en paz Estás en paz Estás tranquila No se me nota Ok Estamos tranquilos Por eso es bueno Trabajo Ah Vengo con una colección nueva De trajes de baño Ok Para las mujeres Para el veraneo Vamos a partir el verano Los trajes de baño están El final Y eso viene Para Ya casi Va a salir la hora Para Semana Santa Electric Collection En Toxi Sport En Toxi Y yo Toxi Sport se jodió Se jodió esto Toxi Sport Es una de mis colecciones Ok Deportivas En la web Pueden entrar A la página de Instagram Para que Chequen la web www.toxicspr.net Ok ¿En qué tú te basas Cuando tú vas a sacar Una colección nueva? ¿En qué me baso? Bueno ¿En qué te inspira? Cuando Primero cuando empecé So que Mi primera colección Fue de Body Shapers Ok Fue de Faja Primero Me baso en que El producto Vaya conmigo Ya Porque hay muchas personas Vendiendo por vender O sea Yo busco algo Que yo pueda Utilizar Que tú te veas cabrona Y que yo pueda Mercadear Ok Porque tú no le puedes Vender una plancha Si tienes el peloto jodido ¿Entiendes lo que te digo? Entonces Como A mí me gusta El fitness Me gusta el ejercicio Siempre he sido Freak De cuidarme el cuerpo Las fajas Yo uso fajas Desde antes de operarme Desde que yo era una chamaquita Siempre me ponía faja Siempre me preguntaban Por mi cintura Siempre pensaban Que estaba operada Y era mi cuerpazo Natural Pero yo usaba Muchas fajas So cuando Quiero lanzar Mi primer Producto Digo ¿Qué quiero? Estaba scouting Y dije Pues voy a sacar Mi línea de faja Cuando saqué La línea de faja Fue un boom Fue un éxito Se fue sold out Después digo ¿Qué quiero sacar? Y mi Toxic Se trata como que Siempre de colecciones nuevas Yo no traigo No es como una tienda regular Que si se acaba algo Va a regresar Siempre es por colecciones Y son ediciones limitadas O luego que se acabe Ya no va a regresar Ya Saqué la faja Saqué Toxic Sport Que fue mi primera línea deportiva Después Deportiva pues Porque hago ejercicio Son cosas que yo puedo mercadear Yo me puedo poner Mi propio producto Cuando te preguntan ¿Qué me vas? Pues me preocupa mucho La calidad de mi producto So antes de yo sacar algo Es mucho tiempo Conlleva mucho tiempo Porque estoy Constantemente Haciendo muestras Me empiezan a enviar cosas Con la tela que yo quiero Yo empiezo a medírmela A mí Empiezo a medirle amistades Empiezo a ver Lo lavo Muchas veces A ver cuán resistente es la tela Son muchos detalles So primero Creo con el control de calidad Cuando ya esté El control de calidad 100% aprobado Que sea un producto Que yo utilizo Que yo puedo mercadear Y que a mí me guste Pues ahí yo empiezo A escoger los colores Cómo voy a Hacer las cosas Bla bla Después saqué otra Otra deportiva Que fue monochromatic collection Y ahora viene Trajes de baño Pues porque Yo me paso en la playa Yo soy súper playera Y viene el verano So es el momento Cuando empecé a hacer Los trajes de baño Empecé a buscar Control de calidad Y después de eso Pues empecé a jugar Con las telas Esta colección Es súper hija de puta Los colores Están bien brutales La tela O sea es una tela En particular Son unos colores En particular Son vibrantes Es un traje de baño Que tú te lo pones Y vas a llegar Y te tienen que mirar Ya So Por eso se llama Electric Collection Y es lo que viene ahora Pues tienen que estar pendiente Al Electric Collection De Toxic ¿Verdad? Toxic PR Radita abajo Store En Instagram Y la web www.toxicpr.net Marina Este Antes de irnos Quería preguntarte Me dijiste ahorita Que te amenazaron de muerte En TikTok En TikTok ¿Por qué? En un live Eso fue en un live En un live ¿Pero qué? ¿Qué hiciste? No es la No ¿Qué hiciste? No pues mira ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a que alguien Dijera esa mierda? No Nada Yo entiendo que es una persona Que tiene mucho odio En su corazón Tiene que ser un hater O una mujer O un hombre frustrado No sé No es la primera vez Primero La misma persona Me había dejado un comentario En un video De Que yo estaba haciendo Un bailecito de TikTok Y me puso Te veo ¿Cómo fue? Me escribió algo Y dejó Te voy a decir lo que dijo Porque mencionó A una persona Como haciendo alusión Y dijo Te veo muerta Como a la ¿Como a la qué? Es que no sé Si decirlo ¿Para qué? Dilo No, no No voy a decirlo Porque Personas pueden Ofenderse Lo que sea Pero me dijo Te voy a decir Te veo muerta Como una persona Pero ¿Qué pasa? Que esa persona Que está haciendo alusión De que se ha muerto Una persona Que estaba haciendo Cosas Que no tenía que hacer Estaba montada Con personas Que no tenía que montarse So cuando Cuando la persona Me pone el comentario Es como que Quiere hacerme el comentario Pues me estás viendo físicamente Esto O sea Te molesta Pero yo le respondo Y le digo Bueno Yo no me monto Con títeres Ni me monto Con narcotraficantes Ni me paso con narcos So Sí, sí, sí Hablo muy Claro So piche Y luego Después Estaba un live Y el mismo Instagram No menciona A esa persona No hace alusión A nadie Pero me escribe Fuerte Como que me pone Ah A ti te van a entrar A tiro Y te van a encontrar Muerta Con mosca Así Me le asusta Crazy Cabrón A mí me han amenazado De muerte En Twitter Pero cabrón Sabes qué Los otros días Me dio risa Porque estaba viendo A Santiago Matías Salió un corte Del que decía A mí me han matado Mil veces por las redes Si fueran por las redes Yo estuviese muerto Y me dio risa Porque cuando pasa esto En el live Yo les respondo A la persona en vivo Y yo estaba promocionando Un party Que tenía en Mayagüez Que iba a hacer hosting Y yo le digo Pues mira baby Está el fecha Vamos a estar allí En Maya El lugar So dale Ve allí Mátame Cabrón Entra y mátame Peggy Si yo soy así Porque es que yo El que nada debe Nada tema baby Una mujer que está tranquila En su casa Que apenas janguea Que apenas sale Que no sale Para una discoteca Que yo ando en mi vida tranquila Y viene tú a decirme Que mira hermano Yo le dije Pues ya le llega allí Que para que me maten Entra y mátame a tiro Fui al party Mira Aquí estoy Vivite y coleando No fue para el party No fue para el party No me mató ¿Tú tienes un arma? ¿De fuego? No, no Ah ok Debería Sacarla O para darle a alguien Que ande ready No pero Pronto Pronto Para hacer las cosas Por la ley Sí hay que hacer las cosas Por la ley Porque imagínate Tampoco Ok Yo les dije Que iba a tirar Un shout out Quiero que por favor Vayan y sigan A Antonio Santiago Papi Que ya va suscrito aquí Desde hace No Hace par de días Vamos a buscarle Los primeros Hombre Espérate Que esto es un poquito Yo pensaba que Desde el 2016 No era Andrea Cabaza A bestia en la casa Vayan y sigan Se llama Andrea Se llama Andrea Para que sepa Síganla Y fue sin querer Así que nada Corío Vayan y suscríbanse También a los canales De Pequi Y tiran tus redes Me pueden conseguir En Instagram La Pequi PR En TikTok La Pequi PR Pero lo más importante La tienda Mujeres Toxic PR Underscore O rey abajo Store Ya está Pequi siempre Tiene un problema Con la Siempre Y dice Espera Que vergüenza Para el pueblo De Puerto Rico De mi propia tienda No vayan Es que Sabes lo que pasa Que en un momento dado Tenía un nombre Y yo lo cambié Y desde que lo cambié Me trae problemas Pero en Instagram La consiguen Como Toxic PR Raí abajo Store Y ahí va a estar En la biografía Está el enlace De la página web Puedes entrar Puedes ver Todo lo que tenemos Y pendiente De la nueva colección Electric Collection Ya está Y que la gente diga Si extrañó la Pequi Si quieren saber Alguna Otra cosa De la Pequi Pues que lo pongan En los cómics Si saben Otros bochinches Que nosotros no sabemos Pues nos dicen Y se los preguntamos A Pequi En persona Si en arriba También Suma tus redes R-I-I-O Punto PR Más nada cabrón Suscríbete a este canal Porque está bien Hue puta Chequeamos Arrr Arrrrrr X VOL VOL ¡Suscríbete al canal!